y bien amigos nos encontramos en un lugar muy bonito como ustedes pueden ver es costa del sol el hotel izalco pues no estoy dando publicidad ni nada de eso para que sepan pero si les quiero decir que es un lugar muy muy impresionante me gusta porque es bien natural o sea quieren que les muestre hay palmeras de coco hay plantas hermosas vean ahorita este pasadizo por donde voy miren hay plantas a ambos lados como un vacío natural y vean arriba qué hermoso los cocos esto es muy bueno para subir las plaquetas tengo un amigo que hace poco tuvo problemas de salud le dijeron que esto era muy bueno para que tenía que estar tomando el agua de coco muy bueno ahora estamos aquí en el océano pacífico pues me comentan que de pacífico no tiene mucho sino que es un océano inquieto ustedes pueden ver por eso es que es bueno para las las competencias de surf todo lo que es deporte en el agua entonces ustedes pueden ver si tiene un oleaje un poco bravo se puede decir pues yo ahorita conociéndolo no había venido porque llegamos algo tarde anoche estaba ya de noche no se mira me gustan esas dos como campanas que hay ahí las pueden ver estas dos campanas bueno no sé cómo se llama y aquí andamos en la arena y aquí andamos en la arena estas playas si tienen arena había visto por por algunos vídeos que eran sólo piedra pero éstas si tienen arena así que wow y me gusta que tienen bastante espacio de los hoteles ustedes pueden ver de los hoteles a la lo que es el mar esto significa que han respetado lo que es todo el espacio el espacio de la marea así que asoleándonos un poco por acá vamos era se ve bien bien bonita esta arena la verdad pero cuando hay mar así bravo yo no me atrevo yo respeto o sea podría decir que que no soy miedoso pero que respeto el el mar todo lo que es la naturaleza así que si no tan un poco ronco es que me levanté tarde y fue bueno ahí pueden ver esto está tumbado es tumbado como diríamos es bonito siempre de allá vengo yo miren el montón de palmeras de cocos que hay por allá entonces es bonito toda esta zona de acá se ve bien bueno ahorita está sola ahorita está sola pero se ve bien espacioso para recibir turistas y bonito pues o sea adecuado no no lo miro sucio no se ve contaminado que a veces eso también enmarca o se puede mancha pues mancha el paisaje pero vemos que todo está bien nítido así es mis amigos este es el departamento de la paz y pues es un lugar que ustedes pueden visitar nosotros por acá venimos a dar pues no sé cómo pero aquí llegamos se me ha hecho largo extenso todo este lugar pero igual vale la pena ya el fin de de todo cruzar todo honduras todo el salvador desde el sur al norte eso sí es extenso ustedes dirán pero es que es cortito aún pero cuando lo cruzas se puede decir de este a oeste o de hoy o viceversa pero cuando es de sur al norte o al viceversa también entonces ahí es donde sientes lo lo que es completamente extenso cruzas toda la extensión porque el salvador es como alargado hacia arriba entonces entonces por esa razón es que se siente tan lejos pues bonito amigos bueno yo no sé si me puedo salir del área de del hotel verdad para venir por toda la playa pero yo quiero caminar así que vamos a recorrer yo digo para hice una encuesta dijeron que los lugares más seguros ahorita este no estaba entre los más pero dijeron que sí que era seguro así que dijeron la libertad dijeron otros que han ganado la encuesta pero igual por acá andamos y de noche también salimos les cuento aquí miramos unos pescadores como pueden ver ya es hora de pescar va ya es hora de pescar y cómo hacen si se meten en alguna lancha para ir a se puede también así yo soy de honduras ando conociendo de san salvador pero sólo dejan ahí las cañas y ella hola pero la gente rada en el en la arena cuando sube la marea eva ahorita también es un bonito deportes sí siempre hago vídeos de turismo para mostrar para que la gente se anime a visitar y es que ahora está más seguro va salvador ayer anoche salí como eso de las 9 hay una pulpería buscar churros galletas y tranquilos ahí estoy en el hotel y salco ahí está también ah bueno yo decía se podrá salir de la de la si se puede va verdad no hay igual si hubiera algún problema hay que andar alerta aún miren amigos aquí están las carnadas son camarones va comen bien a los peces de este buen alimento le dan miren amigos ahí está lo que es pescando dice que desde la orilla ponen las cañas en esos tubos que están ahí en la arena y pues desde ahí yo no me imaginaba que se podía hacer eso desde ahí o sea lanzan la lo que es la cuerda y como que llegan los peces hasta la orilla del mar o sea cada día se aprende algo algo nuevo entonces ahí están rebuscándose son pescadores de san salvador y pues nosotros aquí andamos conociendo un poco también igual como siempre uno no es que hay que andar siempre con la boca abierta como digo yo siempre uno siempre que un lugar sea muy seguro ustedes pueden ver lo que pasa en las naciones del norte y todo eso por muy seguras que sean aún así la todo lo que es la región a veces se encuentra algún algún loco pero igual eso es lo de menos damos con la mano de dios así que como miran ustedes el lugar la zona pues hasta allá se ve enorme yo creo que se puede ir caminando por toda la por toda la playa y pues a saber a dónde llega me imagino que a otro departamento pero no crean no se engañen que es pequeño yo recorrimos desde la frontera de allá del sur saliendo por todo ese lado de valle hemos recorrido como unos prácticamente tres horas dos horas y media o tres horas no sé fue bastante porque nos paramos a comer y entonces le podemos traer los vídeos pero lo que me llama la atención es que no veo mucho turismo en esa zona del sur no veo mucho restaurante nos costó ya llevábamos la la tripa que nos sirviaba ya que ya teníamos hambre pues y y no encontrábamos un restaurante así a la orilla pues parece que pasamos uno pero estaba al lado izquierdo no lo vi en una bajada bajando una gran montaña no lo vimos porque no tiene rótulos entonces yo sé que el emprendimiento apenas estaría en su curva menor o sea que empezaría el emprendimiento a resurgir en el salvador por el tema de seguridad porque quien quiere emprender en un lugar donde no es seguro nadie pero un lugar que ya está con índices de seguridad muy elevados muy buenos entonces se va a volver van a retornar muchos a querer emprender a fundar sus sus restaurantes sus empresas se los digo porque incluso gasolineras están bien lejos ya casi me quedaba sin combustible porque me confié en no leche en la primera que estaba cerca de la frontera dije yo no yo creo que el salvador es pequeño le vamos a echar ahí en el centro que si es extenso pasamos cantidad de kilómetros en esas casi tres horas y no encontramos una gasolinera ya me iba a quedar lleva a llamar a un suscriptor para que me fuera a traer pues como pueden ver miren el pajarito ahí está él está pescando también él está pescando y miren se quita del agua miren no deja de mojarse las patitas pero espera vamos a esperar aquí a ver qué hace él espera a que algo mire hay algo pescado en la marea trae como puede ser mariscos puede ser algún bichito mire y él mete su piquito en la arena y entonces así consigue comida lo que va como dice cómo se alimentan las aves y todo vamos a poner esta cámara un poquito más lejana ahí para que ustedes puedan observar todo el panorama desde el salvador ese catracho no va a ir de ese catracho les está mintiendo no puede ser así decían no ese catracho sólo quiere conseguir los seguidores no les va a ir a ver cómo están sus playas sus calles su infraestructura tengo más vídeos he grabado bastante así que ahí están pendientes ahí están así que no con bastante temperatura yo la soporto no hay problema pero mis amigos son de los que aman el frío los que ando conmigo y una de ellas ando embarazada entonces ellos sí les ha costado adaptarse pero yo aquí ando ah qué delicia el sol va algunos no no soportan lo que es las temperaturas altas pero igual se pueden ponerse sombrerito su gorra pueden usar sombrilla y ahora a las mujeres no les gusta pues amigos ya estoy viendo por allá a los pescadores que estaban a la orilla del mar qué pintaba bueno no sé si van a lograr pescar algo porque dicen que hay que guardar silencio uno y yo más bien les llegué a ser bulla pues la arena está todo limpio amigos quiero que vean no encuentra ni basura está súper limpio a pesar de las noticias que he visto de que hay gente que todavía hacen se atreve a tirarlas cuando hay lluvias pero aquí se mira limpio la verdad y eso es obvio porque es bueno atrae más turismo les cuento que caminar en la arena un poco más cansado pero un excelente ejercicio una anécdota que les quiero decir yo una vez una vez cuando vine al mar fue por una receta de mi abuela que ya descansa y mi abuela en cierta ocasión me dijo hijo para que usted se cure de ese pie porque me había metido un clavo andaba ayudando un amigo que se le estaba metiendo el agua a su casa yo salte sobre un clavo clavo de esos de madera para madera entonces mi pie estaba muy mal no podía caminar tenía ahí algo así muy grande no se me sanaba entonces vine al mar estuve metido como seis horas consecutivas y me he sanado me sané yo caminaba con mi pie con mi talón arriba y al mar que vine fue a el pacífico no aquí en el salvador sino en honduras allá por punta ratón ya que el mar pacífico se caracteriza por algo que es agua mucho más salada que el agua del océano atlántico ahora obviamente no entiendo por qué llama pacífico porque no es pacífico es el más inquieto como les decía el atlántico es más tranquilo y con menos sal este es más agresivo incluso en la sal pero por eso fue que me curé porque la cantidad de salinidad que hay es tan buena que le sana las heridas entonces cualquier cosa que usted tenga y yo se lo recomiendo me decían mete el agua del pie en un agua con sal me decían en mi casa lo hice nunca me sale hasta que vine a la verdadera sal obviamente que esta es natural entonces aquí fue en el océano pacífico donde yo gracias a dios porque yo sufría con ese pie no podía apoyar el talón completamente anduve como un año con ese problema y pues en estas hermosas aguas que ya quieren bañarme si me miran que salto es porque no me quiero mojar los los zapatos me vine con zapatos porque no sé si la temperatura me pueda pueda sentir que está muy alta pero igual es rico caminar siempre sobre la arena o hacer sus ejercicios ahí pueden ver los amigos están pescando yo creo que no ha pescado todavía pero le dan camarón como ustedes pueden ver con camarón para que obviamente traiga a traiga casi me llevo la cuerda por acá vamos a ver para no dañarles ahí está que la cuerda está tirada desde este tubo hasta lo que es allá qué bonito es ver el emprendimiento pues que vengan a pescar que venga la gente se relaje y pues que haga sus es bueno respetar a los pescadores y todos ellos obviamente son originarios de acá mucha gente antes de eso sobrevivía solo de la pesca y hay mucha gente que se va porque hasta cuando no es seguro pero ahora yo creo que va la curva así como como la curva del bitcoin que ya se ve que está tocando mínimos y pues bueno no he hecho mi análisis porque ando en la calle pero entonces vamos a ver otro día cuando les hago otro pero por los momentos vamos a tener más vídeos de el salvador bueno reconocen ustedes acá porque pueden decir no no está en el salvador como es posible ahí no aparece el salvador porque siempre hay gente verdad pero bueno le voy a poner si es posible ahí hasta el rótulo del hotel vamos a ver a ver si lo miran vamos a ver esta vez y salco y salco pues vamos a hacer unos vídeos del hotel adentro a ver qué tal también en general está bueno el hotel o sea está bien yo lo miro bien y pues algunas cosas muy bonitas así que qué les parece amigos me dan la bienvenida o no jajaja saludos fíjense